Ya hemos llegado. Casa de la Muerte. Casa de la Muerte. Verán ustedes un increíble documento humano Un encuentro con fuerzas que ninguno de nosotros puede entender Tal vez les parezca imposible Pero aún así es prueba de los poderes Que sobrepasan nuestros cinco sentidos Sí, estaré en el muelle a las once El Teniente Harry Fraser, de la Infantería de Su Majestad Su problema lo ha traído aquí, a la Calle del Gato En el mismo centro de Hong Kong La Calle del Gato Siempre ha sido una parada de rutina Para todo turista Pero para el Teniente Harry Fraser Será pronto más que rutina Esta es la Calle del Gato Desde tiempo inmemorial Viven aquí los que no ven nada Y sin embargo, lo ven todo Vengan, por favor Si tienen una pregunta que hacer Este hombre está aquí para eso Él responderá pintando en el papel Como una varita Pero una varita no pinta Dice usted bien, madame Debe darle el pedazo de papel A un niño Él trazará con el crayón Lo que él dibuje con la varita El que puede ver Escribe lo que ve el ciego Y como el niño es muy joven Para comprender Pinta Y de esa manera No se tuerce la verdad ¿Alguien quiere probar? Solo cuesta 12 dólares Hong Kong De ninguna manera Me pone nerviosa Este barrio es tan sucio Es el peor que he visto ¿Dónde vamos ahora? Vamos a la calle de Kowloon Donde venden los mejores jades Síganme, por favor 12 dólares Hong Kong Por decir la buena aventura Casi 2 dólares americanos Creen que todos los turistas Somos tontos ¡Qué ridículo! Un juego de manos Superstición oriental Pero, ¿será así? ¿Quién sabe? ¿Será posible para un ciego Ayudar a un soldado En apuros? ¿Quién sabe? En Hong Kong Todo es posible Y nada es como parece ser Ni la vida Ni la muerte Anoche La vida del Teniente Fraser Era muy diferente Anoche Hong Kong Estaba precioso Precioso ¿No crees? Sí, Mei-Ling Maravilloso Me-Ling Escucha Te acordarás de mi mañana Aunque no me veas más Me recordarás ¿Qué dices? Dicen que tu elegimiento se va Es verdad Sí, es verdad El regimiento se va mañana en la noche Pero, ¿cómo lo sabes? Era un secreto Los ingleses nunca comprenderán Hong Kong Los secretos son No es la artesanía Como los relojes en Suiza Excepto que un reloj perdura Y un secreto es Es humo ¿Desde cuándo lo sabes? Lo dijeron en el hospital Las otras enfermeras Trataban de ocultármelo Pero, ¿lo adiviné en su manera de mirarme? Estaban tan tristes y Tan misteriosas ¿Cuándo fue? Hace dos semanas No me tengas lástima Estos tres meses Han sido incomparables Yo supe que algún día te irías de mi vida Que algo tan hermoso No podía durar Te explicaré Querido No des explicaciones Los orientales No decimos como los americanos Diviértete mientras puedas Meilin, escúchame Meilin, escúchame No tengo mucho tiempo Sí, Meilin Me voy a Londres mañana en la noche Quizá en un principio solo fue diversión Quizá eso fue lo que yo deseaba Pero ahora quiero mucho más que eso Quiero que sea para siempre Quiero casarme contigo Todo está listo Oficial pide permiso para casarse Concedido el anillo La licencia Nuestro pasaporte A nombre de los esposos Fraser Me suena bien Y a ti, mi amor Harry ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Tú me quieres, ¿verdad? O tal vez fui yo quien lo tomó en serio Si no me quieres, dímelo Y lo olvidaremos todo No es eso ¿Qué es entonces? Eres libre, ¿no? Nunca mencionaste que tuvieras algún compromiso Pero no conozco las costumbres de aquí No tengo ningún compromiso, Harry Pero ¿Qué es? No entiendes No entiendo Te quiero y dijiste quererme Pero cuando te digo que nos casemos No me contestas Harry, mírame bien Te miro ¿Qué ves? A la chica que adoro ¿Ves a tu esposa? Puedes oírte diciéndole al coronel Coronel Permítame presentarle a mi esposa No oyes las murmulaciones Pobre Fraser ¿Pobre Fraser? El mundo ha cambiado mucho desde Madame Butterfly No, Harry, no mucho Algún día te percudicaría estar casado conmigo Y llegarías a odiarme Calla Claro, si me casara para progresar en mi carrera militar Lo haría con una inglesa De preferencia con la hija de un general Que tuviera un hermano en la política Un tío rico que no tuviera hijos Y que la adorara Pero soy uno de esos idealistas románticos Que prefiere Casarse con la mujer que ama No te burles de mi hija, Harry No me has contestado ¿Tú me quieres? Es lo único que importa Di Mucho, pero... No, no me contestes con evasivas Dime sí o no Meilin, te adoro Cásate conmigo ¿Me quieres? Oh, Harry ¿Auní, a la ara? Señor Loon ¿Pasa algo malo? No, no pasa nada Perdone la intromisión, por favor Permítame presentarme Soy el señor Loon Vivo frente a usted Cuido el edificio ¿En qué puedo servirlo, señor Loon? ¿Cómo está, señor oficial? Bien, ¿cierto? Veo al oficial británico Ir y venir muchas veces Yo creo A mí y Loon Le gusta mucho, oficial Es muy simpático A mí también me agrada Gracias, es muy amable Como el señor oficial se va ¿Cómo lo sabe? Le traigo vino de arroz Nuestra bebida tradicional Da suerte a los viajeros Y también es deliciosa ¿Me honrará tomándola? Claro que tomará Mmm, excelente Gracias ¿Y usted? Muy bueno, señor Loon Espero que ambos Tengan muy buen viaje ¿Ambos? Hace un momento Me enteré Lo guardaba en secreto ¿A qué se refiere? Me y Loon Tomó el licor del viajero ¿También usted? Yo bebo Porque el anfitrión debe beber Anfitrión y viajero Nadie más Felicidades a los dos Gracias Muchas gracias Les deseo larga vida Y felicidad Y muchos niños Me y Loon ¿Eso es cierto? Sí, querido Me asustaste tanto Me y Loon Me y Loon Me y Loon Querida Date prisa Tenemos que hacer Me Y Loon ¡Meilin! Buenos días, oficial. ¿Dónde está Meilin? ¿Meilin no está con usted? Obviamente no está conmigo. Se fue en un auto y se llevó todas sus cosas. ¿Cuándo? Y Sara se hizo siete. Esta mañana, cuando miré por la ventana, vi que se alejaba. ¿Le dijo al chofer a dónde iba? Quizá, pero no lo oí. No bajé porque no estaba vestido. No estar con usted. Se ha marchado. ¿Pero a dónde? ¿Tiene alguna idea? Si usted no lo sabe, tampoco yo. Tengo que encontrarla. Era las 10 a.m. cuando el teniente Harry Fraser empezó a buscar a Meilin. Sin una pista, era una tarea casi imposible. Las 8 de la noche, cuando el teniente Fraser, ya desesperado, regresó al hospital del convento. Perdóneme por haberlo hecho esperar. ¿Ha tenido suerte? Fui a todos los lugares que me sugirió, y nada. Cuánto lo siento. No, no sé qué hacer. Tengo que encontrarla. Todos queremos a Meilin, teniente. Recuerdo cuando vino de su aldea a estudiar enfermería. Ella era muy tímida, y tenía una alma sensitiva. No podía hacer daño, ni ser dañada. Prefería morir. ¿Cómo dañarla? Forzándola por amor, a abandonar su mundo para ella seguro, por otro de inseguridad y miedo. ¿No es el amor más fuerte que el miedo? ¿No recibiste la respuesta de Meilin, hijo? ¿Habla inglés? Mucho idioma. Puede preguntar. Quiero hacerle una pregunta. ¿Sí? Trataré de ayudarlo. Dígame. Dígame dónde está Meilin. ¿Este ser mi nieto, trayendo crayón? Sí. Dígame dónde está Meilin. ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? ¿O no? ¿Pana, Ande? ¿Qué significa? Casa de la muerte. ¿Qué dice? Mayrin está allá, en casa de la muerte. Dígame, ¿dónde queda ese lugar? Hong Kong, teniendo muchas y muchas casas de la muerte. Vivimos en la pobreza. Para vientos y pareciendo hambre, dolor y angustia. Al morir, bastan unas pocas monedas. Para tener un cuarto limpio. Una cama limpia. Y morir con dignidad. Hay muchas casas de la muerte. ¿Cuántas? ¿Diez? ¿Veinte? Iré a buscarla a todas. Yo diría veinte veces veinte y más. Y más. Veinte veces veinte y más. ¿Richo? Lléveme a los muelles. Son ya las diez y veinticinco. Ya hemos llegado. Le dije que a los muelles... ¡Casa de la muerte! ¡Casa de la muerte! ¡Lléven a la muerte! ¡Papá! ¿Meiling? ¡Meiling! 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 ¡Oh, mi amor! ¡Meiling! ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? Te he estado buscando por todas partes con desesperación. Oh, Meiling, te quiero. Con toda mi alma. Ven conmigo. ¿Nos casaremos? Sí, sí. Espera. Es una costumbre hacer moldes de papel de lo que un hombre pueda necesitar después de muerto y quemarlos para que se los pueda llevar al más allá. ¡Gracias! ¿Qué es lo que se llama? Harry. ¿Cuánto tiempo hace que murió? ¡Dime! Como 15 minutos. ¿Por qué? ¿Conocías a ese hombre? Es decir, de antes. No. En cierto modo, sí. Pude hacer tan poco. Porque me senté a su lado para que no muriera tan solo. Me pidió que le hablara para no sentir el dolor. Que le contara cualquier cosa. Entonces le hablé de nosotros, de nuestro amor. De ti, de mí. Qué egoísta fui. Algo muy extraño sucedió al final. No podía ya casi ni respirar. Pero sucedió que, de pronto, su voz sonó tan fuerte. Que me dio miedo. Me asustó. Dijo, amas a este hombre. Lo amas más allá de toda duda. Por encima de todas las cosas de la vida. En ese instante, el pobre murió sin oírme decir. Sí. 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 ¿No lo oyó? A veces tienen el poder de ejecutar su último acto de gracia antes de pasar al mundo del más allá. De�os. De�os. El poder de ejecutar. De�os. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!